...en esta noche a nuestro hermano el evangelista José Luis Álvarez, el muerto vivo. Vive Cristo, alabado sea el Señor. Vive el Señor. Te alabamos Dios. Padre, te alabamos Dios. Oh Dios, 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 te alabamos Dios. Yo no sabré pedir, chavo, pero sé glorificar a Dios. Óigame, ahí no hay quien me gana. Yo sé cuando tengo que alabar a Dios. Porque la Biblia me dice que todo lo que respire, que todo lo que respire, alabia a Jehová. Senta. Oh Dios, te alabamos Dios. Oh eres santo Dios. Oh eres santo Dios. Dios, tuya es la gloria y la honra a Dios. Dios, que lindo es ser Señor. Yo no sé cuántos de ustedes están enamorados de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes están enamorados de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes están enamorados de Dios. Dios, pero es que yo lo amo. Yo lo amo. Yo sin Él yo no sabría qué podría hacer. Cuando me levanto por la mañana tengo que sentirlo. Cuando empiezo a caminar tengo que sentirlo. Cuando voy a morzar tengo que sentirlo. Cuando voy a comer tengo que sentirlo. Dios, que lindo eres Dios. Oh te alabo Dios. Hermanos que Dios me los bendiga. La mitad está aquí, la mitad se me fue. Hermanos que Dios me los bendiga. Dios bendiga a todos los radio oyentes. Y Dios bendiga a los que me están viendo en la cadena del milagro. Para mí es un gusto, un privilegio estar aquí esta noche. Yo sé que muchos han venido a oír el testimonio. Pero vamos a dar el testimonio, no se asusten. Porque ya el último día no me cuesta más remedio. Si por mí fuera siguiera predicando la palabra de Dios todos los días. Pero esta noche tengo que dar testimonio porque es el último día. Pero siempre tengo un pero. Antes de dar testimonio, ¿cuántos quieren que Dios hable algunas palabras en nuestra vida? ¿Cuántos quieren que Dios hable? ¿Cuántos quieren que Dios hable? Ustedes se lo pidieron igual que anoche. Se lo pidieron igual que anoche. Ustedes se lo han pedido igual que anoche. No quiero ver trompas largas esta noche aquí. No las quiero ver esta noche aquí. Ustedes por segunda noche le han pedido que Dios hable. Y esta noche Dios me ha dicho. Mi siervo, antes de hablar tu testimonio. Dios, permíteme hablar con mi pueblo. Y yo digo, claro que sí. Si tú eres primero, eres segundo, eres tercero. Y la gloria es tuya. Yo no soy nada, Dios. Pero a mí siempre me gusta cantar un himno a Dios. Estos músicos los conozco esta noche. Pero vamos a tratar con ellos. Damos un entorno menor para empezar. Te alabamos, Dios. Te alabamos, Dios. Te alabamos, Dios. El órgano, dame un tono menor, el órgano. Te alabamos, Dios. Está muy alto. Te alabamos, Dios. Muy alto. Santo. Bájame, muchachos. No te apuro, te pongas nervioso. Ahí estamos bien. Te alabamos, Dios. ¿Cuántos quieren cantarle a Dios esta noche? Pero yo quisiera que los que estén sentados pónganse en pie. Vamos a cantarle a Dios. Y yo sentado, como que a Dios no le gusta que usted esté sentado cantando. Está muy cómodo. Está muy cómodo. En este momento yo quiero que usted, con su corazón, lo ponga en el Señor. Cántele a Dios de corazón. Amarte solo a ti, Señor. 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 Seguir, seguir tu camino, oh Señor, seguir sin despañar, y Señor, pues el rato ante tu altar, Señor, y no, ni la la ni la, ahora usted se lo va a cantar, cánteselo, amarte, cánteselo, que lo oiga en la radio, que lo escuche en la televisión, que usted canta a Dios en el corazón, cánteselo fuerte, fuerte y duro ahí, dígaselo a Dios, Dios yo te amo Dios, yo te amo Dios, yo te amo Dios, y que el dolor, en las pruebas, en las luchas, nadie va a parar el amor que tengo, y Él me separará del amor de Cristo, tribulación, alma, necesidad, nada, 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 oye al diablo, nada, 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 me separará del Señor, me separará del Señor, y seguir sin caminar, Señor, seguir sin despañar, Señor, Señor, mostró duero en tu pasteur, Señor, y no mirar a Dios, Aleluya, 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 salió un momento para glorificar a Dios, salió un momento, déle la gloria, la gloria de Dios, hace tiempo que usted no lo alababa, alábe bien ahora de corazón, No la lave por tradición Una alabanza que se sienta Una alabanza que se sienta Él se merece toda gloria Jamás se te leme que Ores santo Dios Ores santo Dios Yo siento una unción esta noche diferente Yo siento la unción esta noche del Padre Siento la unción esta noche del Espíritu Siento la unción del Hijo de Dios Algo está pasando esta noche Siento la unción de Dios Yo no sé si usted no la sienta Pero yo tengo deseo de brincarle a Dios Yo tengo deseo de brincarle a Dios Tengo deseo de brincarle a Dios Jamás se te leme que te remite Ores santo Santo Dios eres santo Ores santo Dios O santo 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 A quinta ramas Oh gracias de Dios Oh gracias de Dios ¿Cuántos están preparados A escuchar palabras de Dios? ¿Cuántos están preparados A escuchar palabras de Dios? Hechos Capítulo 2 Los cuchifritos trancados Perdóname los televidentes En la televisión parecen un minuto Los cuchifritos trancados El video también, los cassettes Vamos a hablar de Dios Y cuando se habla de Dios Todo oído tiene que estar pendiente De lo que Dios dice No es tiempo de mover las quijadas No es tiempo de estar bebiendo nada Es tiempo de estar escuchando Lo que Dios quiere hablar en esta noche Hechos Capítulo 2 Hay algo que Dios quiere hablarnos En esta noche Y yo voy a hacerle caso a la voz de Dios Dice la Biblia En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Hecho Capítulo 2 Dice así Cuando llegó el día de Pentecostés Estaban todos Unánimes Juntos Y de repente Vino del cielo Un estruendo Como de un viento Recio Que soplaba El cual llenó Toda la casa Donde estaba Sentados Y se le aparecieron lenguas repartidas Como de fuego Asentándose sobre cada uno de ellos El cuarto versículo dice Y oiganme ustedes Pentecostales Yo también me incluyo aquí Soy pentecostal El cuarto versículo dice Y fueron todos Y fueron todos Llenos Del Espíritu Santo Y fueron todos Llenos Del Espíritu Santo Y comenzaron Y comenzaron Hablar en otras lenguas Según el Espíritu Le daba Y hablase Acatá No me sé Te lo sé Estaban todos Llenos Del Espíritu Santo Hay una pregunta Esta noche Y la pregunta es ¿De qué tú Te estás llenando? ¿De qué tú Te estás llenando? Oh santo Se me cayó Todo el mundo Oh santo Se me cayó Todo el mundo Oh Le estoy pisando Los tobillos A alguien Yo creía Que solamente Se le pisaba Los tobillos Al diablo Pero parece Que hay otras personas Que le estoy pisando También los tobillos Esta noche Pues aguántese Un poquito Aguántese Un poquito Esta noche Porque Dios La pregunta Está haciendo ¿De qué se está llenando Para este pueblo Santo? Santo Todo mi espíritu Me estoy llenando Me estoy llenando Siendo que está llenando Que está llenando El espíritu Se pasa Frente a un televisor 8 o 10 horas Matido Oh santo Oh santo Oh Como una persona Como una persona Puede coger un púrpito Predicarle a Dios Cuando se pasa Pasa básicamente 24 horas Frente a un televisor De que esa persona Se está llenando Se está llenando De todo Mero del espíritu Santo Como una persona Habla lengua Brinca Profetiza Y después Está en mochinche De calumnia Con el hermano Que alguien me lo explique Porque yo no lo entiendo Porque nuestro corazón Tiene que estar Vacío Para que el espíritu Puede entrar En nuestro corazón Ahora de que Te está llenando Tú Mano Álvarez Yo me lleno Del espíritu Santo Pruébemelo Como me lo va a probar Si hoy en día La iglesia Ya no tiene poder Yo he ido por iglesia He visto los demonios Como juegan Con todo el mundo Y empiezan a gritar Al demonio Y empiezan a gritar ¿Quién le ha dicho Que usted que el demonio Se le grita El demonio Se le ordena En el nombre De Jesús Que tiene que abandonar El cuerpo Y en el nombre De Jesús Tiene que abandonarlo Porque la Biblia Dice Que se doblará Toda rodilla De lo que está En el cielo En la tierra Y debajo De la tierra Nos estamos llenando Nos estamos llenando De muchas cosas Pero del espíritu Santo Nos estamos llenando De muchas cosas Pero del espíritu Santo Que muchos Nos estamos llenando De teología Oh santa Sepulcro Montal Esta noche Oh santa Odia la mano Dios Odia la mano Dios Oh eres santo Que muchos Andamos por ahí Yo soy doctor Fulano de tal Yo tengo Un doctorado Bachillerato En tal Sociología En tal Escatología En tal Gía Oiganme La mencionan Todas las gías Que pueden haber En el mundo Y creen Que con la Teología Conocen A Dios A Dios No se conoce Por los libros Escuchenme A Dios No se conoce Por los libros A Dios Se conoce Cuando estamos Llenos Del espíritu Santo Porque el espíritu Es el que da Testimorio En el cielo Es quien me dice Quien es Dios Acá está Mano Álvarez ¿Por qué es tan Importante Llenarme Del espíritu? ¿Por qué? Yo me puse A estudiar algo Mateos 4 Describe Que cuando Cristo Dice que Cristo fue Guiado por el Espíritu Al desierto Dice Dice Mateos 4 Marco Describe Y dice Marco Hablando Que Cristo Fue impulsado Por el Espíritu Pero Lucas Escribió algo Que aquellos dos No escribieron Y Lucas Escribe y dice En el capítulo 4 de Lucas Que Jesús Lleno Del espíritu Fue guiado Por el espíritu Al desierto ¿Por qué Lucas Describe Que Jesús Estaba lleno Del espíritu Cuando fue Al desierto? Porque Lucas Sabía Que como Único Usted Se le puede Presentar Al diablo Es lleno Del espíritu Como único Usted Puede vivir En esta tierra Es lleno Del espíritu Como único Usted Puede Estar bien Con Dios Es lleno Del espíritu Pero de qué Te está llenando Tú Esta noche De qué De qué Te está llenando Manuel Álvarez Yo traje Mi amigo Está escuchando Lo que usted Está hablando Dios me lo bendiga A los amigos Esta noche Los amo En el amor De Cristo Pero yo hago Lo que el espíritu Me diga La única ética Que yo sigo Es la ética Del espíritu Santo A mí hay hombre Que me ponga Ética en la tierra A mí me la pone El espíritu Santo Y por aquí Por estos labios Van a salir Lo que el espíritu Santo quiere Que le hable Al pueblo Pero hay algo Que Dios Me decía hoy Mi cielo Mi pueblo Está vacío Mi siervo Mi pueblo Está vacío Mi siervo Mi pueblo Está vacío Muchos corritos Muchos brincoteos Pero todo Pero todo es emoción Mi siervo Todo es emoción Mi siervo Por eso Está Puerto Rico Como está Porque si mi iglesia Se humillara Yo haré Cosas Grandes Oh Santa Oh Si usted no le puede bajar Diga gloria a Dios Oiga Siga glorificando a Dios Para que usted vea Que suavecito Usted se pone Se pone Livianito Porque esta noche Dios lo que quiere Es que tú te llenes Del espíritu Esta noche Lo que Dios quiere Es que tú salgas De aquí Lleno del espíritu Hay que llenarnos Del espíritu Para afuera El bochinche Para afuera Todo clase de problema Para afuera La contienda Hay que llenarnos Del espíritu Del espíritu Del espíritu De Dios Usted me preguntará Y me dirá Manuel Álvarez ¿Por qué usted habla así? ¿Por qué? Voy a entrar En parte del testimonio Voy a decirle ¿Por qué? José Luis Álvarez Habla así Nacido y criado En una iglesia Pentecostal Nacido y criado En una iglesia Pentecostal Mi pastor Fue mi pastora Mi abuelita Una de las primeras Mujeres pastoras En Puerto Rico Y ya sabe Que esas viejitas De antes Sabían lo que hacían Saben Y nunca fueron A institutos Saben Nunca fueron A institutos ¿Sabes cuál es A institutos De mi abuela? La rodilla Oh como que la mitad Se me fue para la casa La rodilla Esa era A mi abuelita Siempre la vi De rodillas Siempre estudiando La palabra De rodillas Usted Usted dirá Manuel Álvarez Que mucho Usted estudia Le tira A institutos Porque yo fui Grado de institutos También Y fui maestro También Así que Yo sé Lo que estoy Diciendo Esta noche Me crié Dentro de la iglesia Un religioso Escúchenme ahora Un religioso Yo brincaba Yo hablaba Lenguas Yo hacía de todo Pero no estaba Lleno Del Espíritu Santo Oh Santo Oh Dios Mano Álvarez Está cerrando Las puertas En Puerto Rico Y quien le ha dicho A usted Que el hombre Es quien me tiene Que abrir Las puertas En Puerto Rico El único Que abre puertas Se llama Jesús De Nazaret Y cuando Jesús abre puertas El diablo No puede hacer Nada Él sí Que sabe Abrir puertas Usted me preguntará Y me dirá Mano Álvarez ¿Por qué usted Habla así? ¿Por qué? Voy a entrar En parte Del testimonio Voy a decirle ¿Por qué? José Luis Álvarez Habla así Nacido y criado En una iglesia Pentecostal Nacido y criado En una iglesia Pentecostal Mi pastor Fue mi pastora Mi abuelita Una de las primeras Mujeres pastoras En Puerto Rico Y yo sabe Y yo sabe que Esas viejitas De antes Sabían Lo que hacían ¿Sabe? Y nunca fueron Institutos ¿Sabe? Nunca fueron ¿Ustedes ¿Cuál es el Instituto De mi abuela? La rodilla Oh como que La mitad Se me fue Para la casa La rodilla Esa era Mi abuelita Siempre La vi De rodillas Siempre Estudiando La palabra De rodillas Religiosos Usted dirá Manuel Álvarez Que mucho Usted estudia Le tira Los institutos Porque yo Fui graduado De institutos También Y fui maestro También Así que Yo sé Lo que estoy Diciendo Esta noche Me crié Dentro De la iglesia Un Religioso Escúcheme Ahora Un Religioso Yo Brincaba Yo hablaba Lenguas Yo hacía De todo Pero no Estaba Lleno Del Espíritu Santo Oh Santo Oh Diz Flavo Dios Manuel Álvaro Está cerrando Las puertas En Puerto Rico Y quien Le ha dicho A usted Que el hombre Es quien Me tiene Que abrir Las puertas En Puerto Rico El único Que abre Puertas Se llama Jesús De Nazaret Y cuando Jesús abre Puertas El diablo No puede Hacer Nada Él si Que sabe Abrir Puertas Me crié Ahí Me criaron En la iglesia Tuve agrupación Me gradué Me llevaron A Estados Unidos Me pusieron En el instituto A estudiar La palabra La estudié Fui graduado Fui maestro Y tantas cosas Y tantos Títulos Tantos Títulos Oígame Pero en la Biblia Una vez Una vez Moisés Le pregunta A Dios Y le dice Pero óyeme Dios A quien Le digo Al pueblo Que me mandó A quien Le digo Al pueblo Que me mandó Dios No dijo En ninguna Escritura Dile que Te mandó El doctor Fulano De Tar Dile que Te mandó El licenciado Fulano De Tar No Dios Le contesta Dile Yo soy Te ha mandado Yo soy Te ha mandado Yo soy Te ha mandado Y cuando Llegué yo A Nueva York Estaba todo bien Seguí en agrupaciones Cantando Seguí en agrupaciones Por variedad Simplemente Quieren cantarle Lindo Para que usted Vea que canta Lindo Simplemente Cantan Bonito Para que usted Sienta que Cantan Bonito Pero por dentro No le están Cantando a Dios Todo es una rutina Y una tradición Ah santo Hoy en día Cuando invitamos A dos o tres Personas De nombre No voy a decir Nombre Dos o tres Personas De nombre Toda amén Gloria a Dios Pero cuando se Llegó el momento Ninguna Vinieron No se han presentado Nadie De los de nombre Vinieron Me dieron Mano Álvarez La televisión Esta noche Hay que buscar Personas de nombre Para que salgan Por la televisión Y que el Señor Reprenda al diablo Yo no voy a poner Ninguna persona De nombre Que salga Por el televisor Yo voy a poner Los sumir Lo que quieren Buscar de Dios Lo que nunca Me han dicho Que no A mí no me importa Ya Esta cosa Se tiene que acabar Aquí el único Grande se llama Jesús El único Grande se llama Jesús Usted no lo sabía El único Artista Jesús Fue el único Que murió En la cruz Del Calvario Fue el único El único El único Que lo hizo Entonces cuando Me crié Le dije Dios Yo quiero ser rico Y escúchame Ahora Dios Yo quiero ser Rico Y no es problema Ser rico ¿Saben? Eso no es pecado El que crea Que la riqueza Es pecado Y tiene dinero Que se vea conmigo Al final del corto ¿Saben? Y pase toda la herencia A mis manos Que yo gustosamente La agarro Porque tenemos Un viaje a Honduras Y no hay chavos Pero en el nombre De su Dios Quiere que toque Esta noche Pero hay un problema En esto Y de repente El Señor Empieza a darme Bendiciones Empecé a tener Negocios Y negocios Y negocios Había de la universidad Tenía tantos estudios Y el Señor Me empezó a dar Negocios Negocios Me convertí Al tercero O el cuarto En Upstate New York Hispano En tener más dinero En ese town Y empecé a tener dinero Pero algo Yo le había prometido A Dios Y escúchame Lo que prometen Y no cumplen Esta noche Yo le había prometido Algo a Dios Y lo que yo le prometí A Dios Fue lo siguiente Le dije Dios Yo te prometo Que si tú me das riqueza Yo te voy a servir Todos los días De mi vida Todos los días Iré al templo Nunca dejaré De ir al templo Pero me recuerdo El primer mes Cuando yo me vi ganando 8 mil dólares Semanales Y empezó a crecer La compañía Ya ganaba 15 mil semanales Ya ganaba 20 mil semanales Le dije Señor Yo no hago parte El martes En la iglesia Eso me voy a querer Porque tengo Mucho trabajo El jueves Yo daba clases Señor Que la de otro Porque tengo Mucho trabajo El viernes Día Sociedades jóvenes A mí No Yo no hago falta Ahí Después dije No Yo no hago falta Maestro Tampoco Escuela dominical Porque tengo Tengo mucho trabajo Acuérdate Y ahí Y ahí no me saca nadie Pero estaba buscando Una excusa Y de repente Aquel domingo Me recuerdo Pusieron un pastor Nuevo en el templo Aquel pastor Había estudiado conmigo Y yo siempre Me sobresalía Y aquel pastor Cuando yo lo vi En el púrpito Yo dije Yo no vengo Más a la iglesia Cuando campe En el pastor Ese que pusieron Entonces vengo Al templo Porque ese pastor No sabe nada Oh santo Cuanto están diciendo En esta noche Yo me quedé aquí Porque el pastor Es lo mismo Y lo mismo Y lo mismo En vez de irse Un instituto Estudiar O una teología O un doctorado Dios no está buscando Hombre inteligente Dios está buscando Hombre que sean guiados Por el Espíritu Santo Es el único Que es inteligente Se llama El Espíritu Santo Y yo puse esa excusa Y me quedé en mi casa Pero antes de yo Quedarme en mi casa Me había dado Una enfermedad Y eso fue Lo que conllevó Que yo mirara La situación Tan mal Manuel Álvarez ¿Cuál fue? Peor que el SIDA Hermano Peor que el cáncer Usted sabe Cómo se llama Esa enfermedad Yo le puse un nombre En Nueva York Y está muy pegado El nombre De esa enfermedad Se llama Domingitis Aguditis ¿Qué es eso? Oh santo Oh santo Aquí sí que me paré En el pie Mucho Santo Está fuerte Este Aquí vamos Jesús de Nazaret Hermano Álvarez Eso de Domingitis Domingitis Aguditis Aquellos que van Los domingos Al templo Se sienten En el templo Y todo está bien No ha pasado Nada Pero mi pregunta Es la siguiente Me gustaría agarrar A un dominguiti Aguditis Amarrarlo en mi casa Y no darle Arroba a bichuelas Por seis días Y después Solamente darle Arroba a bichuelas Los domingos A ver si sobrevive Oh santo Oh santo Oh te alabo Dios Óigame Si usted no come Se muere Hay muchos Que no ayunan Un día Porque no aguantan Continuar Seis días Corridos Óigame Así es el espíritu De uno Si usted No le da Comida espiritual Se muere Entra la enfermedad Domingitis Aguditis ¿Qué hace la enfermedad? Esa enfermedad Solamente ataca Los domingos Hay que tener Mucha cuenta Hay que darle un jarabe Usted sabe Como se llama El jarabe El jarabe se llama Ser lleno Del espíritu santo Es lo único Que puede controlar El dominguiti Estando lleno Del espíritu santo Eso me saco del templo Yo ganaba mucho dinero Tenía muchas posesiones Y yo dije No me hace falta Cuando cambien el pastor Y me quedé en mi hogar Tres, cuatro, cinco, seis meses Todo me iba bien Nada me faltaba Mi esposo tenía todo Mis niños tenían todo Todo estaba bien Pero de repente Empecé a perderlo todo Todo empezó a perderse Demandas y demandas Y a perderse Hasta que me quedé En nada En nada Pero cuando yo me quedé En nada En vez de correr Para la iglesia Corrí donde un amigo Que muchos hacen eso Corrí donde un amigo Y llegué ese día En el amigo Y le dije Ya no puedo más Dame trabajo Él me dice Álvarez Cómo no Si tú fuiste Quien abriste Este dealer De carros usados El renting car Lo abriste tú Vamos a trabajar juntos Y empecé a trabajar Con él Al tercer día Cuando llegó El tercer día Vengo y le digo Ya no puedo más Me quiero matar Él me dice No te mates Yo tengo la solución De tu problema Entonces se mete La mano al borrusillo Saca un papel de aluminio Y pone en el escritorio De él Una línea muy pequeña Muy corta Y cuando yo la miré Así yo le dije ¿Qué es eso? Él me dijo No pregunte Y darte un cantazo Y yo digo Un cantazo Yo creía Que era una aspirina blanca Que la había machacado Porque aún eso Mis padres Me instruyeron Siempre en el camino De Cristo Nunca vi vicio En mi hogar Nunca vi droga Todo era Jesús 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 Y cuando yo vi aquello Yo dije Pero es que yo no sé usar eso Él se mete la mano Al borrillo Saca un billete De a uno Lo enroló Pon otra línea corta Fuafua Y se dio un cantazo Y yo vengo y digo Pero eso es fácil Entonces yo le pregunto Ven acá Y esa línea corta Me va a quitar Todos los problemas Y él dice Todos los problemas Y yo digo Pues mira muchachos Amela bien Laiga Porque yo tengo Muchos problemas ¿Sabe? Que sabía yo Lo que estaba usando El hombre me escuchó La puso bien larga Yo vine con aquel dólar Enrollado por una nariz Y después por el otro Roto Y tranquilo Cinco minutos más tarde Me dice ¿Sientes algo? Yo digo Yo no siento nada Diez minutos Me dice ¿Sientes algo? Y digo Yo te digo Que no siento nada Quince minutos Me dice ¿Todavía? Y digo No siento nada Y me dice Muchachos Vete a trabajar Yo no sé ¿Qué te ha pasado? Pero es que Tú te puedes sentir algo Cuando yo fui A abrir la puerta En el 524 De Broadway Upstate New York En el estado De New York Cuando fui A abrir la puerta Esa carretera La carretera principal De repente Yo abro la puerta Y digo ¿Qué te pasa? Y yo le digo Han cambiado Aeropuerto Aquí Mira como están Los aviones volando Mira como están Los helicópteros Los carros Parecían aviones Y las motoras Parecían helicópteros Y me dice Ya te subió Estás en el espacio Te digo En el espacio En el espacio Sí Así empezó José Luis Álvarez En la adicción A la droga Un muchacho Buen Crianza Buena Crianza Estudio universitario Hombres de negocios Con una línea Que en Nueva York Se conoce Como un nine Como un diez De un diez Brinquea un veinticinco De un veinticinco A un medio De un medio A un gramo De un gramo Tres gramos y medio Que es un eivo Y ya Álvaro ingería De cada hora Una onza Diaria Ochocientos Dólares Diarios Todos los días Tenía que usar Una onza Diaria Si yo pusiera A contar Pudiera contar Esta noche Cada sobredosis Nos amanecemos Pero déjenme Decirle algo Ustedes Yo no tuve Una Ni dos Ni tres Ni cuatro Ni cinco Sobredosis De droga Como lo anuncia Isaac Stévez Que está aquí conmigo Esta noche Este muchacho En la cámara Este muchacho Estuvo en Nueva York En la sinagoga Conmigo Y él sabe lo que pasó Yo no tuve cinco Ni seis Sobredosis Mi cuerpo Fue siete veces En estado de coma En el hospital Siete veces La ciencia Y si aquí hay un médico Que me diga mentiroso La ciencia establece Y dice Que ningún cuerpo humano Resiste más de dos Sobredosis De drogas Porque yo estaba Deshidratado Yo no comía Yo no almorzaba Yo no bebía agua Por seis meses Consecutivo Era droga Día Y noche Mi cuerpo Fue pesando ya Setenta y ocho libras Pero yo le voy a hablar De dos O de tres Sobredosis La primera Sobredosis Me recuerdo Pierdo mi familia Me encierro En un oterro Me tranqué Con más de una onza Y cuando me tranqué Con más de una onza De droga En aquel hotel Tranqué la puerta Con un candadito Que le ponen Una cadenita Me tranqué ahí Y cuando me tranqué ahí Utilicé toda aquella droga En menos de tres horas Se había acabado De repente siento Cuando ustedes Cuando ustedes Rápido Cuando empezó a aligerarse Sentí que empecé a entrar En una inconsciencia Pero antes Empecé a escuchar Mi corazón Que empezó A reducir la velocidad Y ya no la había Tan rápido Pero entonces Me acordé De aquellas palabras Miré al cielo Y le dije Dios Yo he pecado Contra ti Yo reconozco Que soy un pecador Pero te voy a decir algo En este día Dios Yo sé que voy Para el infierno Pero aún en el infierno Te voy a seguir amando Aún en el infierno Te voy a seguir amando Y así yo tranqué mis ojos Diciéndole a Dios Que lo amaba Cuando mis ojos Trancaron Eran exactamente Como las nueve y media De la mañana Los cuartos Del hotel De Nueva York Están supuestos Empezarlos a limpiar A las once De la mañana Pero aquel día Una mujer A las diez De la mañana Entró muy temprano Y empezó a caminar De repente Se para frente A mi cuarto Donde yo estaba Tocó la puerta Y como yo no contesté Puso la llave Y cuando abrí Aquella puerta Se encontró Una cadenita Que yo había puesto Pero cuando miró Para el piso Había un cuerpo desnudo Que estaba brincando En el piso Aquella mujer Empezó a correr Empezó a correr Por las escaleras Según ella relata La policía Y empezó a decir Ahí adentro Se está muriendo Alguien Llegó a los paramédicos Llegó la policía Pero nadie Podría abrir la puerta No tenían con qué romper La puerta era de hierro No se podía romper Pero había un detective Que todavía está Uno del FBI Que oyó por la radio La policía Llamando a alguien Que tuviera un instrumento Para romper una cadena Él se presentó En aquel lugar Pero lo más curioso De todo Es que aquel detective Era pentecostal Y cuando llegó allí Él me vio En el piso tirado Él dice Que vi un semblante mío Y dice Oh no No lo dejes ir Dios No lo dejes ir Sin salvación Rompió la cadera Introdujo dentro Del cuarto Y en vez de ponerse A hacer otra cosa Se arrodilló Y dijo Dios No lo dejes ir Dios No lo dejes ir Me dieron el chaque eléctrico Uno nada más Mi corazón volvió en sí Me llevaron rápidamente A Intensiquea El cual estuve más de cinco días En coma La primera sobredosis de droga La primera sobredosis de droga En la primera relatan Y dice el doctor Y escribe Álvarez cuando yo desperté Tengo que hablar contigo Hemos descubierto Que tu corazón Ha sido perforado Hemos descubierto Que tu cerebro Las hormonas Se están muriendo No te queda Mucho de vida Yo filmé aquel día En el hospital Y salí de aquel hospital Buscando ayuda Tuve la segunda La tercera La cuarta sobredosis Pero me acuerdo De una sobredosis Y le voy a decir Por qué Me recuerdo La quinta Que me escapé Del hospital Y empecé A caminar Por las calles De New York Y de repente vi a dos Mujeres con banderitas Y con una Biblia En las manos Y cuando empecé A caminar Yo dije Me acordé Cuando yo cantaba Me acordé Cuando Dios me usaba Y dije Yo tengo que cambiar Yo tengo que cambiar Y empecé Y empecé a caminar Donde estaban ellos Y cuando iba Caminando Una miró A la otra Y le dijo Mira donde viene Ese tecado Cruzaron la calle Y no quisieron Hablar conmigo Bajé mi vista Y dije Pero voy al templo Voy para el templo Y cuando voy llegando Al templo Que voy subiendo La escalera Habían dos diácolos En la escalera Uno mira al otro Y dice Mira quien sube Por ahí Y cuando voy subiendo Uno me dice Para donde vas Y yo digo Yo necesito Alguien que me ayude Y el otro me contestó Lárgate de aquí Tú aquí No tienes que buscar Nada Hacía más de cinco meses Que no comía Hacía más de cinco meses Que andaba Por los zafacones Buscando que comer No me atrevía A llegar en casa De mi madre Porque yo no quería Que me viera En esa situación Y yo pedía comida Y nadie me daba Me recordé entonces De una mujer Una hermana Que danzaba Y hablaba mucha lengua Dentro del templo En mi riqueza Yo la había comprado Un carro nuevo Y dije No yo voy allá Yo sé que ella Me va a ayudar Toco la puerta Y le digo Hermana No tiene por ahí Un poquito de arroz Que le sobre Hace meses Que no pruebo comida Aquella hermana Se me queda mirando Y dice Lárgate de aquí Canto es sucio Tú aquí no tienes Que buscar Nada Y después decimos Que tenemos Amor Y después decimos Yo amo Yo tengo Yo tengo a Dios Si tú tuvieras A Dios En tu corazón Tú hubieras Amado Tú amas A aquel Que esté En la calle Al alcohólico Tú lo amas A la prostituta Tú la amas Al drogadicto Tú la amas Ese es el amor De Dios Y me recuerdo Bien claro Que ahí estuve En la sexta Sobredosis Me amarraron Porque me introduje A la séptima Sobredosis Porque en la sexta Sobredosis Amarrado En un hospital Pasaron Muchos 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 Amigos Míos Pero ninguno Entró Al cuarto De álpares Me recuerdo Las palabras De dos ministros Que pasaron Uno le digo Al otro Mira como El diablo Tiene a ese Pero no entraron A hablar conmigo De repente Pasó un curita Manojeñito Párese un momento No se me levante Pasó un curita Y aquel curita Se para frente A la puerta Yo dije Yo no soy católico Pero si este cura Entra Voy a tener que hablar Con él Porque yo necesito Que alguien Me ayude Y aquel cura Empieza a leer El expediente mío Y lee el expediente Y lee el expediente Y cuando llego Al último punto Se me queda mirando Y yo digo Va a entrar Va a entrar Y cuando se me queda Mirando Aquel cura Se para bien derecho Y me hace Y siguió caminando Y yo dije Ni los católicos Me quieren señor Esto está mal Eso me forzó A mí a salir Empecé a correr Con una batita Que le ponen En el hospital Rompí todas las cuerdas Me tiré Y empecé a correr Como un loco Me metí En una yarda Atrás Y unos pantalones Y una camisa Y empecé a correr En una temperatura Por lo menos A 10 grados Y cuando iba corriendo Escucho una voz Que me dice Detente Vete en casa De tu madre Y despídete Porque no hay más Oportunidad Yo cambié Y cuando fui En casa de mi madre A tocar la puerta Mi madre No estaba Yo no entendía Aquello Pero cuando fui A la puerta Mi cuerpo Se desploma En el piso Y cuando mi cuerpo Se desploma En el piso Escúcheme ahora Había una prostituta En una esquina 17 años Me vio Que mi cuerpo Se cayó En el piso Y empezó A correr Me levantó De aquel piso Y me pregunta ¿Qué te pasa? Yo le digo Que me voy a morir Y yo lo sé Ella me dice No te vas a morir Nada Me metió Dentro De aquel carro Ella no sabía Guiar Pero aquel día Aprendió a guiar ¿Sabe? Se llevó Zafacones Se llevó La mitad De una pared Llamaron A la policía Se le fueron Detrás Pero ella Con el pie En la gasolina Dando de un lado A otro Y decía No me para nadie Hasta que llegue Al hospital Por poco Meter carro En la sala Del meregencia Aquella mujer Se tiró Como una loca Y empezó A gritar Se muere Se muere Se muere Los médicos Empezaron a correr Cuando abrieron La puerta Donde yo estaba Sentado Mi cuerpo Se desplomó En el piso Un médico Le dice Al otro Es tarde Vamos a buscar Las máquinas No me pudieron Amarrar En el piso Rápidamente Me dieron El primer Jack eléctrico Mi cuerpo Sube Contra el piso El doctor Dice Mas power Me dieron El segundo Jack Mi cuerpo Sube Contra el piso El doctor Dijo Delen full power Todo lo que hay En la máquina Se nos está yendo Me dieron El tercer Cantazo Mi cuerpo Sube bien Harta Dio Contra el piso Y yo escuché Y escúcheme Esta noche Yo escuché Las últimas Palabras De aquel Doctor Que dijo Es tarde Está muerto Ellos escriben Y dicen Que mi cuerpo Lo agarran Lo ponen En una camilla Y me llaman A un lugar Llamado El morgue Yo no son de eso Porque no quiero Visitarlo Ya lo visité Cuando estaba muerto Me llevaron Y que a ese cuarto Llamaron A mi familia A mi hermano Mayor Es ministro Le preguntaron Carmelo Álvarez Tiene un hermano Que se llama José Álvarez Dijo Si Venga a reconocer Su cadáver Acaba de morir De una sobredosis De droga Pero en ese invento De mi hermano No sabía Cómo hacer Todo esto Algo ocurrió Amigo Escúchame Hermano Escúchame Esta noche Algo se desprendió De mi cuerpo Y ese algo Tiene un nombre Y se llama El alma El alma Empezó a descender Por un precipicio Y empezó a descender Por un precipicio Y a descender En una oscuridad Increíble Algo que yo no podía Describir esta noche Pero cuando yo Iba a mitad Yo me recuerdo Que empecé A oír Unas voces Y aquellas voces Decían Y cuando yo A aquellas voces Le dije Oh no Dios Yo no quiero Ir para allá Y de repente Caí en aquel lugar Empecé a gritar Como todo el mundo Gritaba Pero el cielo Se abrió grande Vi una mano gigante Que salió del cielo Tomó mi alma Entonces me enseñó Mi futuro Y me dice Mi sielmo Mira Y yo me veía Predicando Me veía Las almas Viniendo al altar Entonces Aquella voz Me dijo Así te quería Te quería Predicando Mi palabra Así te quería Te quería Predicando Mi palabra Pero algo sucedió Parece que caí En un estación No sé Pero lo que pasó Fue lo siguiente Que de repente Dicen los médicos Que un doctor Joven Entró en esa hora Poncha su tarjeta Y cuando va pasando Por el cuarto De los muertos Escucha un Tum 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 Aquel doctor Dice Hay adentro Hay un muerto vivo De ahí es que sale El nombre del muerto vivo Porque la ciencia Me lo dio No fue que yo Me lo puse Ellos me lo pusieron Para la gloria de Dios Cuando vinieron Todos los médicos Le dijeron Hay todos los que están Están muertos Tú empezaste Hoy Sí Todos están muertos Se fueron Y lo dejaron Solo Y empezó El Tum 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 Y lógico Dentro de una nevera Y después Entonces Después de la puerta Y escuchar un corazón Y lógico Usted dirá No se apure Yo lo busco Y qué pasó Él dice Que abre la puerta Entra dentro Y empieza a sacar Nevera por nevera Este no es Este no es Este no es Y cuando se topó Con el cuerpo mío Empezó a gritar Y dijo Aquí está Aquí está Encontrado Al muerto vivo Este muerto está vivo Todo el mundo Empezó a correr Se introdujeron Dentro del cuarto Un médico Se puso rápidamente Las cosas que se ponen En los oídos Yo no soy médico No sé cómo se llama Teloscopio Tetoscopio Algo Si por el estilo Y se la puso En la orejita Y me la puse Y que en el corazón Y aquel doctor Dice y certifica Verdaderamente Que este muerto Está vivo ¿Sabes? Y después de horas Y pico Que estuve adentro Venían a saber Que estaba vivo Dicen ellos Que cogen mi cuerpo Lo ponen en la camilla Me llevan de emergencia En intercirquea Me ponen todas las máquinas En el cuerpo Mi corazón estaba Parpitando muy leve Me pusieron la máquina Me pusieron la máquina En el cerebro Pero un médico Le dice al otro médico Yo quiero que tú me busques Al doctor Que escuchó El latir del corazón De este muchacho Porque es ilógico Que una persona Escucha a través De una puerta A través de la nevera No se puede escuchar Aquel médico Le hizo caso Fue a la sala de emergencia No vio al doctor Fue al segundo piso No encontró al doctor Fue al tercer piso No encontró al doctor El médico le dice Pero ven acá Vete y chequea la tarjeta El poncho a su tarjeta Cuando va a buscar la tarjeta Estaba en blanco No había nombre Pero entonces El médico le dice Al otro médico Pero párate Es que yo lo vi Era rubio Era alto Tenía los ojos azules Yo lo vi Era alto Era alto Era rubio Jamás se te le me quende Oh santo Siento Oh yo siento al rubio Que está conmigo esta noche Lo siento a mi lado Lo siento a mi lado Siento al rubio Que se mueve conmigo Yo lo siento Siento que se está paseando Él me lo dijo Esta noche descenderé contigo Esta noche estaré contigo Oh Jamás se te le me quende Remesó Las enfermeras empezaron a gritar Decían Yo también lo vi Yo también lo vi Pero que lindo Su rostro resplandecía Su vestidura blanca Yo también lo vi Pero quien era A donde está A donde se ha ido Quien es Un día en un retiro Yo le dije Dios Tu perdóname la pregunta Pero yo quiero saber Quien Me ha resucitado A quien Ángel Mandaste tú Al infierno A buscarme Y sentí en mi espíritu La voz de Dios Que me dijo Mi siervo Yo no mandé A nadie Yo digo Señor No mi siervo Mi hijo Fue a buscarte Al infierno Es el único Que tiene autoridad Sobre la muerte Es el único Que tiene autoridad Sobre el infierno Y se llama Jesús Y se llama Jesús No es otro hombre En la tierra No Es Jesús Es el único Que te puede cambiar Es Jesús No hay otro No Hombre Pero algo pasó Allí dentro De aquel cuarto De intercirquea Los doctores Descubrieron Algo En mi vida Llaman a mi familia Y dicen Si verdaderamente Que este muchacho Regresa Del sueño Donde está Tenemos un problema ¿Y cuál es el problema? Nunca va a ver Nunca va a hablar Nunca va a caminar Es un vegetar Sus hormonas Sus hormonas Están todas Muertas De su cerebro Y dicen Lo siguiente Si en 72 horas Su corazón No parpita Por el mismo Hay que quitarle Todas las máquinas Pasó el primer día Nada Pasó el segundo día Nada Al tercer día Cuando los médicos Pusieron en aquel papel Grande Que está allí Que dice Nosotros No podemos Hacer Nada Con José Luis Álvarez Cuando el último Médico Firmó Empezó Jesús Y dijo Si ustedes No pueden Yo puedo Si ustedes No pueden Yo puedo Cuando ellos Iban caminando Que iban caminando Ellos dicen Que empezaron A ver Una luz Dentro de mi cuarto Que prendían Y apagaban Que prendían Y apagaban Que prendían Y apagaban De repente Cuando abren Entonces Ellos vienen Y abren la puerta Me ven sentado Me ven sentado En la cama El médico dice Pero Álvarez Que tú haces Y yo digo Que yo me voy Pa' casa Pero como te vas Pa' casa Si tú no puedes hablar Y yo digo Pues yo te estoy hablando Pero es que tú No puedes oír Pues yo te estoy escuchando Pero es que tú No puedes ver Pues te estoy viendo Y está vestido de blanco Y yo me voy Pa' casa Le dije Osento Ellos me dijeron Increíble No puede ser Y entonces dije Si yo me voy Me levanté Firmé un papel Y empecé a caminar Me habían partido A la espalda Y empecé a caminar Así En cuatro Y seguir caminando Me bajé por allí Para hacer emergencia Un médico Le dijo a otro médico I make you fifty bucks You never make Que decía Yo te apuesto cincuenta pesos Que nunca llega a la puerta El otro dijo Yo te apuesto setenta y cinco Las alfemeras Pegaron a su una apuesta Cuando yo voy Gasteando Miro para atrás Y parecía la fila Los cupones Bien largas Velándome A ver si yo me moría No me moría Oígame Y empecé a bajar De allí Y empecé a bajar Llamé a un carro Me monté en el carro Y le dije Bye muchachos Lo que Cristo hace Lo hace bueno 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 Pero esto no es De emoción No, no, no es emoción Esto no es emocionalmente Una emoción Hay muchos que se convierten Emocionalmente Y yo me convertí Tantos miles emocionales Y después Busquen dónde están No están en ningún sitio Alguien lo empujó Alguien lo obligó A pasar Por eso yo siempre predico Que la salvación Es para el que quiera Esto no es obligatorio Esto es para el que quiera Si tú lo sientes Pasa Si no No te apures Este es para el que quiera Ser salvo Y me recuerdo Aquel día Que salí De aquel hospital Me monté en aquel carro Que yo llamé Cuando me monté en aquel carro Una voz me habló Y me dijo Álvaro Y yo digo ¿Qué pasa? Y me dijo Te voy a decir algo No, no te dé cuenta Y yo digo ¿Cuenta de qué? Y él me dice a mí Ni en el infierno Te quieren Si porque yo he tenido Que cortar mi testimonio Porque hay cosas Que usted no sabe Yo hablaba Con muchos demonios Lo que la ciencia dice Que son ilucilaciones Son mentiras Son demonios Y yo hablaba Con ellos Mi esposa Es testigo Yo me sentaba Y el televisor Apagado Y yo veía Los demonios Hablándome Y cuando me iba a acostar Sentía aquella sombra negra Que siempre estaba Debajo de la cama Me arrodillaba Y decía Te voy a decir algo Voy a dormir No moleste No hagas ruido Y me acostaba a dormir Y aquella voz Le escuché Que me dijo Que ni en el infierno Me querían Tres días Una hora y pico En el morgue Yo no estoy supuesto Estar vivo Según la ciencia Entonces empezaron Y yo empecé Y le dije al chofer Hable un favor Dóblate el carro A la esquina Y párate aquí Le dije a unos muchachos Que habían ahí Ya me conocían Y compré Casi media onza De droga Porque era Que faltaba Algo Algo Faltaba Como te falta A ti esta noche Algo Te voy a decir Lo que fue De repente Entonces me recuerdo Que llego a una casa Le digo a una muchacha Voy a usar el baño Me metí dentro del baño Y me tragué La que ella droga Con papel Y aluminio Y todo Pero aquella mujer No era cristiana Pero ella dice Que escuchó una voz Que le dijo Llámate a un pastor A un pastor Ella fue la guía telefónica Y empezó a buscar Me decía un pastor Y cuando vio un nombre Le llamó la atención Y llamó ese pastor Usted sabe a qué pastor Llamó ella A aquel pastor Que yo dije Cuando cambien ese pastor Yo vuelvo a la iglesia Porque al que no le gusta Un caldo Se le dan tres tazas Y aquel pastor Según él cuenta Que estaba Y que predicando En un sermón Un día Cuando le llevo un papel Hay gravedad Hay un hombre Que está a punto De morir en un baño Al pastor Se le olvidó la ética Soltó el micrófono Empezó a salir Por la parte de atrás Se fue Llegó a aquel hogar Subió al segundo piso Me tocó la puerta Y decía Abre Y yo ya no podía Escucharlo Él dice que Él entonces Rompió la puerta Cuando se introdujo En aquel cuarto de baño Él escuchó Una voz Acarcajada Que le decía Ya es tarde Yo me lo he llevado Y aquel viejito No tenía teología No tenía escatología Pero tenía las rodillas Que parecían Dos cabros Así de roncha Las tenía bien grandota Y le dijo Diablo Déjame decirte algo a ti Él no es tuyo Él es de Cristo Cristo pagó Por él El precio de sangre En la cruz del calvario Y tienes que sortarlo Y aquel diablo Decía No Que es mío El pastor decía No Que es de Cristo Él decía Que es mío Casi una hora Estuvo peleando Cuando yo desperté Encontré Aquel anciano Arrodillado Él estaba arrodillado Frente a mi cuerpo Pero cuando yo empecé A ver un poco Pude notar Que su camisa Estaba toda ensopada Y yo En fin Seguí mirando Hacia arriba Y de repente veo Que ese Ese ensopamiento Venía Porque él estaba Llorando Él lloraba Y decía Dios No lo dejes Y sin salvación Dios Dale una última Oportunidad Cuando él vio Y esta es la parte Más linda Cuando él vio Que yo abrí Mis ojos Él no me criticó Él no me dijo Que el diablo Me iba a llevar No Cuando él vio Que yo abrí Mi vista Me abrazó Bien fuerte Por seis meses Nadie me abrazaba Por seis meses Nadie me daba cariño Y me abrazaba Y me abrazaba fuerte Me cogió al hombro Me cargó En un cuarto Me acostó En una cama Empezó a mirarme Y por él En sus mejillas Brotaban lágrimas Y se me queda mirando Y dice Álvaro Tengo que decirte algo Aunque todo el mundo Te haya dejado Aunque nadie te quiera Aunque todo el mundo Te abandone Aunque tú parezcas Una basura Aunque tú Llegas mar Tengo que decirte algo Álvaro Escúchame Y se me queda mirando Y me dice Álvaro Cristo te ama Álvaro Cristo te ama Álvaro Cristo te ama Aquellas palabras Empezaron a entrar Dentro de mí Algo Algo pasó Y yo empecé a llorar Pero mis ojos Empezaron a trancarse Cuando él sintió Que mis ojos Se trancaban De repente Él me grita Álvaro No te mueras Todavía Escúchame Si quieres Aceptar a Cristo Solamente Acepta a Cristo Como tu salvador Álvaro Álvaro Reconcíliate Yo no podía hablar Yo no podía moverme Estaba llayéndome Todo estaba nublado Pero aquel ancianito Con la sabiduría del Espíritu Él me dice Álvaro Escúchame Cuando yo descienda mi mano Y la ponga encima de tu mano Si tú haces algún gesto Si tú me tocas Si tú haces algo Significa que tú aceptaste A Cristo Cuando él descendió la mano Sentí que la mano La puso encima de la mía Y yo saqué fuerza Donde no la tenía Burtí mi mano lentamente Y lo apreté Y cuando yo lo apreté Mis ojos se fueron Quedó en oscuridad Pero en aquella oscuridad Escuché una voz De aquel anciano Y aquella voz dijo Cristo Ahora es tuyo Cristo Ahora es tuyo De repente De repente Yo estoy dándome de cuenta Que veo una luz Que desciende del cielo Ya yo no veía Ya yo me estaba yendo Pero aquella luz Descendía Aquella luz Seguía descendiendo Se introdujo Dentro de aquel cuarto Quedó iluminado Y escuché una voz Una voz Con autoridad Que nunca Mal ha oído Así Y aquella voz Habló y dijo Diablo Suéltalo Es mío Yo lo compré A precio de sangre Suéltalo 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 Álvarez Álvarez ¿Qué te pasa? Trataba de aguantarme Creía que estaba muerto Que me iba a morir Que esa es la reacción De la droga No Lo que había pasado Amigo Hermano Que me está escuchando Que me está viendo Que me está viendo En este momento Era que había pasado Algo Y lo que pasó Fue Que tuve un encuentro Personar Con Cristo No es la religión La que te salva No es ningún Santo que te salva El único Que te salva Se llama Jesús El único Que murió Se llama Jesús El único Que cargó La cruz Fue Jesús Y cuando uno Tiene un encuentro Con Cristo Hay un cambio Yo no sé usted Pero yo creo Lo que dice la palabra Que cuando usted Se encuentra Con Cristo Hay un cambio En aquel mismo Momento El pastor Trató de agarrarme Y empecé A danzar Y usted sabe Que pasó Lo que pasó Fue que había entrado Dentro de mí El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Y empezaron A arrancar Las porquerías Que yo tenía Y empezaron A ponerme Corazón nuevo Y empezaron A ponerme El cerebro nuevo Y desde ese día En adelante Álvaro empezó A hablar en lengua Desde ese día En adelante Álvaro dijo Voy a predicar Tu palabra Cueste lo que me cueste A donde quiera Me mande Ahí yo voy a ir Pero termino Con esto No fue fácil Porque cuando yo Empecé Otra vida Que salí De aquel sitio Me fui Para otro lugar No sea Humbresidad Pero al año Al año Yo tenía Un negocio De un millón De dólares Al año Otra vez Pero hermano Usted sabe Cómo yo lo obtuve Que yo mismo Sentado El negrito Ha sentado Al año Dios me levantó De ahí Me dio Todas las riquezas Para atrás Mi familia Para atrás Y después De tenerlo Todos dos años Más tarde Me dijo esto Mi siervo Déjalo Todo Y vete A predicar Oh santo Mi siervo Déjalo Todo Y vete A predicar Y me dijo Vas a vivir Por fe Por fe No por los cupones ¿Sabe? No, no, no Por fe Porque no he visto Justo desamparado Ni simiente Que me indique Y hasta el día De hoy Hace tres años Hasta el día De hoy Si hemos pasado Porque tenemos Que ser Robados También Hemos pasado Pero Nunca Nunca Dios Me ha abandonado Hasta aquí Has estado Conmigo Inclinamos Nuestros rostros En este momento Padre Padre Te alabamos Padre Te alabamos En esta noche Padre Voy a hacer El llamamiento Pero antes Te doy gracias Por todas Las cosas Gracias 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 Por tu Espíritu Santo Gracias Gracias Dios Por todas Las cosas Jesús 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 En tu nombre En tu nombre Jesús En tu nombre Voy a dar Todo demonio Que hay Esta noche En el nombre Tuyo Dios En el nombre Tuyo Dios Así mismo Como nosotros Estamos En el nombre En el nombre En el nombre A sí mismo Esta es la hora Que nadie se mueva Que nadie se mueva Un alma Es más importante Que otra cosa Y yo quiero hacer El llamado Esta noche Lo que estén Oyendo por la radio Marquen ahora mismo El 852 0074 Y digan Mano Álvarez Ahorre por mí 852 0074 Hay que lo ahorra Amigo escúchame Esta noche Todo el mundo Te ha dado La espalda Todo el mundo Te ha abandonado Estás en problemas Estás en dificultades Tienes el SIDA Que mucho hay esta noche Que tienen el SIDA Tienes el SIDA Ya la ciencia Ha dicho Que ya no Que ya no hay remedio Para ti Que todo se acabó Te ha sentenciado A tres meses Uno le dieron Un año de vida Ya todo se ha acabado Pero hay algo todavía Hay alguien todavía Hay alguien que murió por ti Hay alguien que murió por ti Y se llama Jesús de Nazaret Y se llama Jesús de Nazaret Esta es tu noche Esta es tu noche Voy a hacer este llamado ahora Todo aquel Que no sienta la salvación Y a esto incluyo religiosos Y a esto incluyo los cristianos Y a esto incluyo los amigos A esto incluyo a todo aquel Que no sienta la salvación Escúcheme claro Todo aquel Que no sienta la salvación Esta es tu noche Esta es tu noche Yo siento una pesadeta En este momento Y es porque el pueblo Está pendiente A que pase algo El pueblo no me está ayudando Lo siento en el Espíritu Si usted empieza a clamar Con las almas Si usted empieza Diablo suéltalas Diablo suéltalas Diablo suéltalas No te tocan a ti No son tuyas Son de Cristo Diablo suéltalas Te lo ordeno en el nombre de Jesús Amigo Estoy hablando contigo ahora Tú que me estás viendo A través del televisor Tú que me estás oyendo A través de la radio El número del teléfono Del televisor Para tu llamar Es diferente Es el 8 8 9 7 8 0 5 Te lo repito El número en el televisor Es diferente Es el 8 8 9 7 8 0 5 En este momento Llámame en este momento Quiero orar por ti Tú que estás en la radio Tú que me estás escuchando Tu número de salvación Tu número de salvación Tu número de salvación Es el 8 5 Y si no lo es, ayúdenlo a pasar Muchas veces vienen miedo Muchas veces como que tiemblan a pasar aquí Yo quiero orar por ti esta noche Yo quiero orar por ti esta noche Esta es tu 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 noche Amigo, corre Amigo, corre Amigo, corre Esta es tu noche Hay algo que va a romper las cadenas Hay algo que va a romper las cadenas Quiero todo mi pueblo en unión a mí Porque esta noche hay una guerra mayor que nunca Esta es la noche que más guerra hay Hay una guerra en los cielos Hay una guerra en los cielos Porque aquí hay vidas que no sienten la salvación Aquí hay vidas que Dios le ha hablado esta noche Dios te ha dicho, mira tú Aquí es que te estoy llamando Tú no sientes tu salvación Si vengo yo te vas a quedar Tú sabes que tú no eres salvo Todo es fantasía Todo es fantasía esta noche Esta es tu noche Esta es tu noche Esta es tu noche Es la noche más fuerte Es la noche más fuerte Pero vamos a ser Esta es tu noche Los mujeres Trabajen en el nombre de Jesús Voy a pedir la autoridad del cielo ahora Jesús 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 En tu nombre Oh descarriado Dios te está llamando Mira tú que no sientes la salvación Tienes un infierno en tu casa Tienes un infierno en tu casa Tienes un infierno en tu casa No vives en paz Tanto problema Oh has blasfemado Has hablado malo Esta es tu noche Qué linda remachada Aquí hay vida que Dios está llamando Aquí hay vida que Dios está llamando Siento la presión Porque hay vida que Dios está llamando Corre ahora No serena No serena No serena No serena Ahora Rompe las cadenas Rompe las cadenas Oh diablo te tienes que ir ahora Diablo te tienes que ir ahora 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 Piensa correr ahora Eres libre para andar Eres libre para andar Camila Muévete Es el último llamado tuyo La guitarra machete le mete Odio está siendo alto Odio está siendo Necesito que usted alabe a Dios Necesito que usted empiece a pelear Voy a la pelea a tirar Y no me voy de aquí Porque Cristo la ganocha es de Cristo Pero tú no sientes nada Pasa, pasa Amigo pasa Tienes el SIDA voy a orar por ti Voy a orar por ti Vas a ver como Dios te sana Yo estoy seguro de eso Hoy es la unción mía Tengo la unción de Dios No es la mía la que tengo Es la de Dios esta noche Y siento la unción para orar Siento la unción para danzar Tengo la unción para brincar ¡Oye! Pero es tu día ahora Ahora empieza a torcer ¡Empieza a andar! Amas, saca la maquete Ahora Amarte Amarte Solo a ti Señor Se va a romper todo Amarte Solo a ti Señor Amarte Solo a ti Señor Mira 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 Empieza a andar ahora Camina 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 Todavía hay tiempo para ti Hermano Tú que no sientes la salvación Ahora 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 Empieza a correr ahora Eres libre para andar Eres libre para andar Camina Muévete Es el último llamado Tuyo La guitarra Más Se te le mete Odio está haciendo algo Odio está haciendo Necesito que usted Abre a Dios Necesito que usted Empieza a pelear Hoy en la pelea final Y no me voy de aquí Porque Cristo la ganó ya Es de Cristo Pero tú no sientes nada Pasa Pasa Amigo Pasa Tienes el SIDA Voy a orar por ti Voy a orar por ti Vas a ver como Dios te sana Yo estoy seguro de eso Hoy en la unción mía Tengo la unción de Dios No es la mía la que tengo Es la de Dios esta noche Y siento la unción para orar Siento la unción para danzar Tengo la unción para brindar ¡Oye! Pero es tu día ahora Ahora empiezo a correr Empiezo a andar Amá, Shaka, la maqueta Ahora Amarte Solo a ti Señor Se va a romper todo Amarte Solo a ti Señor Amarte Solo a ti Señor Mira 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 Empieza a andar ahora Camina Salmina Camina Camina Todavía hay tiempo para ti Hermano Tú que no sientes la salvación Tú que estás en problema Camina ahora Tú ahora camina Amigo corre Descarriado Siento el llamamiento Para los descarriados Descarriado 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 Te llamas Es Jesús Es Jesús 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 Está llamando Jesús Está llamando ahora Este es el momento de Jesús Este es el momento Es el momento de Jesús Amar Jamás Siento Todavía hay más vidas Todavía hay vidas Todavía hay vidas Todavía hay vidas Hay muchos Que el Espíritu Que el Espíritu me dice Esta noche Es tu última noche Esta noche Es tu última noche Dios te quiere librar de la muerte Drogadito escúchame Cristo te ama Prostituta escúchame Cristo te ama Alcohólico escúchame Cristo te ama No importa tu condición No importa tu situación Él te ama Corre Sal de donde quiera que tú estés De los carros Donde quiera Amarte solo a ti El pueblo canta El pueblo canta Y con el pueblo cantando Cántelo Dios Dígaselo a Dios Mientras usted canta Los demonios corren Mientras usted canta Los demonios corren Oh los demonios corren Esta es la hora Esta es la hora Los demonios corren ahora Oh ahora pasa Ahora pasa Ahora pasa Sigue pasando Sigue pasando Sigue pasando Ahora 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 Siente la libertad Estás sintiendo algo libre Ese es el Espíritu Santo Ese es el Espíritu Santo Ese es el Espíritu Santo Ahora Ahora Mira diablo Se te acabó el tiempo Eres un mentiroso Eres un mentiroso La vida mía cambió Yo pertenezco a Cristo Acá está la machete De la vida De la vida hay vida De la vida hay vida Corre 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 ahora Corre Corre ahora Sigue corriendo O de donde quiera No importa Que te vea Quien te vea Quien te mira Quien te mire Olvíame de hermano Olvíame de todo Cristo te ama Cristo te ama Salve Salve El último llamado El último llamado Había una muchacha Muy joven En una campaña Aquella muchacha Dios le dijo A un ministro Dile a aquella muchacha Que es la última oportunidad El pastor Fue donde la muchacha Y le dijo Mira Dios me dice Que es la última oportunidad La muchacha Se le queda mirando Y le dice Pastor Yo soy muy joven Todavía me queda Mucho tiempo El pastor No dijo Más nada Se terminó El corto Aquella muchacha Se fue a su casa A la una De la mañana Hubo un incendio Hubo un incendio Llamaron al pastor El pastor Llegó a la escena Cuando vio aquel cuerpo Cuando vio aquel cuerpo Tapado El pastor sacó la sábana Él dice Él dice que su cuerpo Había sido consumido Pero cuando miró Su cara Vio aquellos ojos abiertos Estaban abiertos Llenos de dolor Llenos de amargura Se había ido Se había ido sin salvación No te vayas No te vayas Sin Cristo Esta noche No te vayas Sin Cristo Esta noche No lo vayas Él no te dice Él no te está diciendo Que tienes que dejar aquello Que tienes que dejar aquello No Él te dice Ven a mí Lo que te he cansado Calgado Yo te haré descansar Eso es lo que Él te dice Ven a mí Ven a mí O ven a mí Dice el Señor Amigo corre Amigo corre Amigo corre Cristo espera por ti Cristo te está esperando Esta es tu última oportunidad Ya voy a terminar Radio Chinte que me escucha Amigo televidente que me estás viendo La única solución es Cristo La única solución es Cristo Es la única solución Cristo Te alabamos Dios En esta noche The only way is Jesus Some people speak English The only way is Jesus Nobody else He can save you Only Jesus He's the only way He can have power In the name of Jesus It's only Jesus Jesus It's not all the way No It's only Jesus Cristo es Cristo Cristo Amás Shatala Siento que hay vidas Que necesitan estar aquí Hay vidas que necesitan estar aquí No está Y si el pastor Y si el pastor me ve Y si me ve mi amigo Y si me ve mi amiga Pero mi pregunta es Si suena la trompeta Que vas a hacer Dime que vas a hacer Si suena la trompeta Es acaso que tu amigo Te va a llevar para el cielo Es acaso porque tu amigo Es salvo Tú eres salvo Es algo Es individual La salvación es individual Cristo te está llamando Corre 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 Acasa la valla Del MQT Rebezota la máquina Eres salvo Y yo Eres salvo Ya no pagas Ya estamos terminando Radio Chim Que me estás escuchando Marca Marca Dile yo, yo, yo quiero ser salvo Me quiero reconciliar con Dios 852-0074 Amigo televidente El número tuyo es diferente 889-7805 Número diferente para la televisión 889-889-7805 Quiero dar por ti, quiero dar contigo Este es el momento de marcar Este es el momento Ahora mismo llama Ya nos llama Ya nos llama Amarte solo a ti Cántelo Cántelo, amigo, también Amarte solo a ti A catarrama seteleme Quintarrama satala Quintarrama seteleme Suente Quintarrama seteleme A catarrama suente Y no mirar atrás Seguir, seguir tu camino Seguir, seguir tu camino Seguir, seguir tu camino Salve, oh, señor Y no, y no mirar atrás Corre amigo, todavía hay tiempo Corre amigo, corre amigo Corre amigo, corre amigo Corre amigo, siento, siento a Dios Corre amigo, corre amigo Hay oportunidad de noche Corre Sal, 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 sal Y no mirar atrás Una vez más lo tanto Y amarte Solo a ti Dios Pero que mucho te amo Dios ¡Adiós! 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 Amigo pasa, amigo pasa, ahora, ahora Siento el Espíritu de Dios, siento el Espíritu de Dios Siento Amás, chata, lama, que te remesué Amigo, no me quiero ir sin morar por ti Entiéndeme, existe el infierno Entiéndeme, extiéndemelo ahí Yo no quiero que tú vayas por allá Eso es un dolor, un tormento Acepta a Cristo, pasa, pasa Amigo radio oyente, llama, llama 852-0074 Llama, 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 llama Televidente, llama al 889-7805 889-7805 Ahora mismo, esta es tu noche, esta es tu noche Y no mirar a ti, una vez más Amarte, solo a ti Amar, el último minuto te queda No te pierdas, no te pierdas No te pierdas Religioso, religioso corre Cristo te ama, Cristo te ama Ahora vaya, ahora vaya Ahora, ahora, ahora Ahora, 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 ahora Ahora, 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 ahora La masata la mate de reveso Y quita la masata de reveso Ahora, ahora, ahora Empieza a correr ahora Se le acabó el tiempo al diablo Ahora, 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 ahora Corre ahora, 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 ahora Santa, 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 Santa santa, 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 todavía sienta, 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 sienta que hay almas, sienta que hay almas que Dios las está llamando y todavía siguen pasando, pasa, pasa ahora, pasa ahora, Dios te está llamando, Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama, no hay otro amor como el de Él, no lo hay. Voy a hacer la oración ahora, la voy a hacer, todos los que estén aquí levanten las manos al frente, todos levantamos las manos, todos, todos, todavía Dios sigue llamando, todavía, todavía, avanza, corre, métete en el círculo, cuando yo termine va a ser tarde, métete en el círculo ahora, métete, métete tú que no sientes la salvación, métete, métete en el círculo ahora, porque voy a llorar ahora, todos los que estén aquí levantando las manos, vamos todos a repetir esta oración, todos, pero en voz alta, en voz alta, que lo oigan los que están en la radio y en la televisión, todo en voz alta, para que sepan que usted arregló su cuenta con Cristo esta noche, todos clavamos al cielo, Dios, esta noche, te pido perdón, Jesús, escribe, escribe, mi nombre, en el libro, de la vida, ahora, 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 soy libre, 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 diablo, se acabó tu tiempo, yo soy de Cristo, yo soy de Cristo, ahora, 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 Espíritu Santo, ahora, Espíritu Santo, llename, llename, ahora, 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 se rompieron las cadenas, Eres libre ahora Perteneces a Cristo Se acabó todo ya Perteneces a Cristo Sigue dándole gloria a Dios ahí Eres de Cristo